¡Hola chicas! Bienvenidos a mi canal M3 Hoy voy a dibujar, hoy voy a colorear mi babosa Mi babosa elemental Le voy a mostrar las babosas que coloreé antes de hacer este video Este es el elemental de agua La Electroshock Verby Megamorp Y Terror Esa es mi babosa que las coloreé antes y ahora voy a empezar a colorear esta babosa Así va quedando el dibujo Así es como quedó el dibujo que coloreé No olviden darle like y suscribirse a mi canal M3 y activen la campanita para que Youtube que se dice cuando yo suba un nuevo video ¡Chao! 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 ¡Chao!